Bueno, aquí estamos, recién plantadas tengo las cebollas Les estoy echando el primer riego abundante Aquí ya empieza a abarcar el caballón Y esperaremos pues a ver, porque seguro que tengo que retocar alguno Pero bueno, ahí está Alrededor de 130 cebollas más o menos he plantado Y ahí voy a plantar las lechugas y eso Y aquellos son los ajos Así que nada, espero que os suscribáis y todas estas cosas